quien no marca la diferencia es intercambiable por eso necesitamos enfocarnos tanto en crear experiencias memorables en nuestros clientes y quiero decirte que experiencia no es lo mismo que satisfacción puedes estar satisfecho y no tener una experiencia un recuerdo memorable así que vamos a ver mi modelo creo con cuatro pasos para generar experiencias memorables en nuestros clientes y el primer punto es confianza confianza es transmitirle a tu cliente que vas a resolverle que vas a atenderle bien que realmente tienes el interés la disposición de que la situación se resuelva así que es importante tú y tu equipo de trabajo que aprendan a cumplir sus promesas si quedaste de enviarle al cliente un correo a las 3 de la tarde asegúrate que tú y tu equipo de trabajo envíen ese correo a las 3 de la tarde es importante también conocer lo que haces capacita para poderle transmitir a ese cliente la confianza de que eres altamente competente para resolverle en una situación específica el punto número 2 te creo es repite y es importante repetir 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 si tienes varias agencias o varias sucursales es importante que ese servicio se repita incluso en distintas localidades así que es importante preguntarte cómo garantizas tú hoy que ese buen servicio se repite se repite incluso cuando las cosas no están bien se repite incluso cuando tú no te sientes bien en el tercer paso es la excelencia y recuerda como decía aristóteles la excelencia no es un acto es un hábito así que es importante para nosotros vivir en esa excelencia me dir qué mecanismos hoy estás utilizando para medir el nivel de satisfacción de tus clientes es importante también premiar la labor que hacen tus colaboradores en su intención de generar experiencias memorables es importante también que revises continuamente tus políticas tus procesos para apoyar la mejora continua y estar trabajando para la excelencia y por último en este modelo creo observa observa a tu cliente haz mystery shopping en tu empresa en tus agencias en tus sucursales escucha su voz envíale encuestas de satisfacción para observar lo que pasa pregúntale amigos y relacionados acuérdate que observación es poner los cinco sentidos a funcionar así que es muy importante tú estás informe estar informado o informada de lo que pasa en tu cliente ojo cliente es toda persona que no soy yo esto mismo aplica para tus colaboradores si quieres clientes contentos necesitas tener empleados o colaboradores satisfechos así que te pregunto qué te parece que funciona el modelo creo cuatro pasos confianza repetir excelencia y observación así que si te gustó comenta aquí debajo compártelo con personas que sepas que en toda esta información le puede funcionar sígueme en mis demás canales y nos vemos en un próximo vídeo así que ha sido muriótico ha sido sal y sílico y ha sido un placer ¡Sapato!